...y gores para la tercera válida partida. La largada es mala para Maradona y Sonangeli. Por la parte central de la cancha, Gran Shari se viene a la delantera. Lo persigue casco a casco con Pal Ben. Luego Maradona ataca por fuera para el cuarto. En el quinto corre Stardor, después Garlick. Más atrás corre Chatonet con Oslo. Luego lo está haciendo Mr. Yoli a barrio. Escuadrón, Flyberg con Sonangeli y queda Sertaki en el último lugar. Gran Shari de la llave número 3 está dominando a Maradona... ...que corre en el segundo puesto en la tercera válida para el juego de 5 y 6. Pal Ben corre en el tercero, Garlick cuarto en el quinto Mr. Yoni... ...con el caballo casco a casco. Luego Stardor a barrio Oslo. Después corre Sertaki con Escuadrón y Chatonet. El último Flyberg se quedó ahora Sonangeli en el último lugar. En plena recta de enfrente y en 48, 4 quintos. Los primeros 800 sigue dominando la situación Gran Shari de la llave número 3... ...con Maradona que lo controla muy de cerca. El moro Maradona está atacando a Gran Shari... ...mientras que Pal Ben luce muy bien colocado en el tercero. Avanza para el cuarto el caballo Escuadrón... ...y también mejora mucho Mr. Yoni... ...Mr. Yoni con Garlick e igualmente el caballo Stardor... ...corre mucho por el centro de la pista. Pasó Pal Ben de la llave 1 a dominar la carrera. Pal Ben adelante. Viene otra vez para el segundo el caballo Gran Shari... ...con Mr. Yoni Stardor y casco a casco... ...que corre mucho por la parte exterior de la pista. En 1'16 los 1'200 entran en la recta final con Pal Ben adelante. Mr. Yoni y casco a casco se le vienen encima. También vuela en los finales Sonangeli por el centro de la pista. Sonangeli viene volando prácticamente por el centro de la cancha... ...contra el caballo Pal Ben y contra casco a casco. Pal Ben y casco a casco y Sonangeli... ...casco a casco por el centro dominando la carrera. Sonangeli a la carga ganó casco a casco. Con Sonangeli muy aparejado. Luego Pal Ben, fly ball, escuadrón Mr. Yoni. Mis amigos, el caballo casco a casco. Se anota una linda victoria en la tercera válida para el juego de 5 y 6. La nariz del caballo Sonangeli alcanza la raya. La de casco a casco no llega a la raya. Gana pues el caballo Sonangeli la tercera válida para el juego de 5 y 6.